Buenos días, Buru. Voy a ver si llamo a Leo Messi, que me ha dicho el Venancio que ha vuelto a ganar el Balón de Oro. Sí, Leo. Oye, que te llamaba para darte la enhorabuena por lo... No, por el traje no. Por el traje hay que darle la enhorabuena al que te lo vendió. Ese tío es un fenómeno. Seguro que es capaz hasta de venderle un libro a Belén Esteban. Que te lo hicieron a medida... Sí, a medida que te lo hacían iba quedando más feo. Eso sí, eso es un traje desastre. Te lo digo yo. No, como todos no. Ese es más desastre que el resto. Escucha, te digo yo que ese traje no se lo pone ni Lady Gaga. Mira, yo no recuerdo un traje más feo desde los tiempos de Javier Clemente en chándal. Ya me colgó. Ya ves, Buru. Así están las cosas y como te lo cuento, lo más curioso es que pese a todo, los únicos que quieren que Messi se cambie de chaqueta son los seguidores del Real Madrid.